¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Doña, saludo, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Mi nombre es Patricia Quesada. ¿Usted es? La madre del fallecido, Pedro Ezequiel Rueras Quesada. ¿Qué fue lo que pasó con su hijo, para recordar? Con mi hijo pasó que esos dos que están presos ahí por la muerte de mi hijo, lo llamaron a las 10 de la mañana que lo llevara a la Barranquita. ¿A qué se dedicaba su hijo? Taxista de Uber. ¿Y qué pasó? Él lo llevaron, le pidieron una carrera, lo llevaron a la Barranquita, como que le iban a pagar por horas. Y allí planearon, ellos dos duraron cuatro horas planeando la muerte de mi hijo. Mi hijo lo esperaba sentado allá en la Barranquita, mientras ellos por allá hacían creer que estaban practicando. Y era planeando la muerte de mi hijo, incluso se metieron a un monte, los dos que están presos, que fueron los dos. Y queremos 60 años, 30 a 30 para los dos. Hay uno que es Anthony, el otro es Starling. ¿Pelotero? Sí, a uno le dicen el pelotero. ¿Y al otro cómo es? El copito. Copito le dicen. ¿Ellos eran conocidos? Sí. Ellos lo conocían como cliente de taxi. ¿Cómo era el nombre de su hijo, me dijo? Pedro Ezequiel Rueras Quesada. ¿Cuál era el nombre suyo? Patricia Quesada. ¿Qué agregar sobre esto que ustedes están reclamando hoy con este caso? Sí, hoy estamos aquí exigiendo justicia para el hijo de la hermana Patricia, ya que era un muchacho trabajador. Y estos asesinos planearon hacer un plan para asesinar a este joven. Nosotros esperamos que la justicia de Santiago hoy haga un ejemplo. Y a cada uno le meta 30 años. Porque nosotros, esta sociedad, esperamos mucho de la juventud. Simplemente, esta señora tuvo su único hijo. Y la delincuencia de estos malvados se llevó al hijo de esta señora que estaba trabajando en UVE. Y planearon llevarlo a un lugar para luego asesinarlo. De manera que esperamos que la justicia de Santiago, hoy lo repito, hoy haga ejemplo. Y a cada uno le metan 30 años. ¿Cómo es su nombre? A cada uno. Licenciado Cornelio Cépedes. 30, 30, 30, cada uno 30. Queremos 30 años para los asesinos de sequía. 30, 30, 30. Queremos 30 años para los dos. A cada uno 30.